Hoy el Sindicato de Trabajadores Portuario del Distrito de Buenaventura en compañía de miembros del Comité del Paro Cívico se encuentran liderando un proceso el cual busca cambiar el presente que vive la clase obrera de esa localidad. El principio a la irrenunciabilidad de beneficios mínimos de normas de orden público según la Constitución Política en el artículo 53 y el reconocimiento de derechos y garantías mínimas, el mínimo vital y móvil según el artículo de la misma Constitución, el artículo 53 y el código sustantivo artículo 13. Asegura el vocero sindical que esos artículos se violan sin ningún pudor en el Distrito de Buenaventura donde aseguran que ese es el caso que viven los señores de la tercera edad que completan tres días en Huilgas por parte de la BMA. Lo que está pidiendo la organización sindical es que a nuestros dos adultos mayores se les respete el derecho al trabajo se les respete el derecho a tener una pensión y poder gozar los últimos días de su vida en paz y dignamente eso es lo único que se le está pidiendo a la empresa BMA en cabeza del señor David Ginás representante aquí en Buenaventura pero la empresa sigue en la negativa estamos en este momento con el secretario de gobierno y con las IA, Contraloría, Defensoría y Ministerio de Trabajo y Procuraduría para ver si la empresa accede ya que el sindicato en vez de pedirle el contrato indefinido lo que está buscando es tener una cercanía para que su más mínimo vital no sean violados le pidió a la empresa que al menos lo contrate a término fijo pero la empresa sigue negándose a esa petición de los trabajadores por sus dos adultos mayores aunque en un inicio se tenía una propuesta esta ha sido replanteada aseguró el líder sindical bueno se está hablando de seis meses pero era una propuesta que se tuvo en el inicio buscando realmente buscando las partes de conciliación en el tema de este despido injustificado por parte de la empresa pero también surgió otra inquietud será que con los seis meses nuestros dos adultos mayores ya salían pensionados y entonces la mesa está analizando esa propuesta y todos coincidimos que a los señores les hace falta entre dos y cuatro años y los seis meses realmente no les servirían para su pensión entonces con el secretario de gobierno se planteó de nuevo ese tema y la Defensoría del Pueblo y la Contraloría y le manifestaron a través del mismo comité del paro que se analizara los seis meses porque eso no le daba tiempo para alcanzar su jubilación y en este momento estamos discutiendo sobre ese tema